Saludos, Andy de INL Road Shipping. Algo que se me olvidó destacar en el video de cómo asegurar equipo militar, un flatbell, es que en las áreas militares no pueden estar haciendo videos, no se pueden tomar fotos y tienen que estar pretty quiet, tranquilos. Incluso para entrar a una base militar necesitas una tarjeta de estas. ¿Ok? Estas se llaman TweetCard. ¿Ahí la ven? TweetCard. ¿Qué es esta tarjeta? Esta tarjeta tiene tu background, ¿verdad? Si te has portado bien, te has portado mal, de dónde eres, todo. Absolutamente toda tu información. Necesitas una tarjeta de esas para poder entrar a una base militar. O en su defecto, tendrías que ser ciudadano americano, tener tu pasaporte y todos tus papeles en regla. Si no, no pueden entrar a las bases militar. Muy importante acotar eso. Gracias por suscribirte, gracias por darle like. Tu amigo Andy, déjame tu comentario, cualquier pregunta que tengas. Gracias.